Hoy vamos a estar probando el champú en seco que compré en el Dollar City y como tengo que salir, la verdad me alcancé a lavar el cabello, es un tema de urgencia vamos a ponerlo a prueba, tengo el cabello muy sucio aquí dice que limpia y refresca el cabello sin necesidad de lavarlo, brindándole volumen, brillo y movimiento dice que a 30 centímetros, lo vamos a agitar antes de usarlo huele rico voy a tomar con un cepillo y voy a esparcir como el producto bueno, aquí me estoy echando como más porque no siento que quede limpio del todo y he aplicado mucho producto y eso no sé qué tan bueno sea porque con otros que he probado, simplemente con un splash de estos que si me queda blanco luego se esparce, si queda limpio y aquí he estado utilizando, utilizando, utilizando y no siento que esté como limpio del todo entonces yo le doy un 7 de 10 ustedes ya lo probaron, qué opiniones tienen al respecto yo le doy un 7 de 10 entonces vamos a ver